Y creo que casi todos los escritores nos hacemos escritores por haber sido lectores, por el gusto de leer, que es algo que se despierta en la infancia o en la adolescencia y después ya no nos podemos desenganchar más. Y muchos escritores, no solo Borges, decimos que somos básicamente lectores. Escribimos para que nos dejen seguir leyendo tranquilos, porque leer es una actividad, sobre todo leer novelas, leer por placer, leer hedónicamente, es una actividad socialmente inútil y se la permiten los niños, los adolescentes, pero ya un adulto tiene que tener un buen justificativo para pasarse toda una tarde tirado en un sillón leyendo una novela. En cambio, siendo escritor, uno dice, no, es mi oficio, tengo que leer y podemos leer tranquilas. Tienes excusa, como decías, siendo escritor para seguir leyendo. Hay dos autores en particular que dice usted que lo marcaron, ¿no? Blottermont y Borges. De primera, dice que fue el pintor de su vida y de Borges que con él empezó a ver la literatura como arte. Exactamente. Porque empecé leyendo, como todos los chicos, libros de aventuras, los de Salgari eran mis favoritos, las aventuras de Sandokan y los tigres de la Malasia. Pero esas lecturas iban directamente como toda lectura de chico al contenido, a lo que pasaba, a identificarse con los piratas o con los cowboys o con lo que sea. Con Borges, que lo leí muy temprano, a los 14, 15 años, ahí descubrí que había otro nivel, una cosa formal, algo más allá del mero contenido de la aventura, de la historia. Pero en realidad otro autor que tuvo mucha importancia para mí en mi adolescencia junto con Borges es un escritor que no podría ser más distinto de Borges que César Vallejo. A César Vallejo yo leí Trilce, que tendría también 14, 15 años, y fue una revelación para mí, una revelación de algo muy infantil. A los niños les gusta mucho, les gustan las palabras que no entienden, ¿no? Las palabras difíciles. Con Trilce, bueno, empezando por el título, Trilce. Todo ese libro es un enigma, es algo... Y ahí descubrí o vi con apasionamiento cómo la literatura también podía ser enigma, algo misterioso, algo en lo que costaba entrar, ¿no? Borges es todo lo contrario, Borges es cristalino, es un juego de la inteligencia. César Vallejo es esa pasión plástica del lenguaje. Y curiosamente no creo que... Bueno, ninguno de los dos leyó al otro y si lo hubieran hecho, lo habrían odiado, ¿no? Pero los lectores solemos hacer esas conjunciones de gente que se odiaba entre sí, que nosotros los amamos a los dos.